El Espíritu Santo Es su propósito que estés aquí Y que comprendas del amor de Dios Y es por ti que dio su vida en aquella cruz Para brindarnos una vida nueva Y que jamás vivas en sufrimiento Y es por ti que dio su vida en aquella cruz Para brindarnos una vida nueva Y que jamás vivas en sufrimiento Amigo Dios quiere tu mar y tu descarga Él no quiere que estés sufriendo Sino que tengas de su eterna paz Y hoy te ofrece la libertad Sabes mi amigo Jesucristo dijo en su palabra Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy como el mundo Y es por ti que dio su vida en aquella cruz Para brindarnos una vida nueva Y que jamás vivas en sufrimiento Y es por ti que dio su vida en aquella cruz Para brindarnos una vida nueva Y que jamás vivas en sufrimiento Y es por ti que dio su vida en aquella cruz Para brindarnos una vida nueva Y que jamás vivas en sufrimiento